Bueno, ya estoy recibiendo a nuestros primeros invitados en este mediodía en la revista Frecuencia 12 en la que vamos a estar atendiendo como primera temática todo lo relacionado con el nuevo tren que brindará el servicio Manzanillo Bayamo Havana. Las buenas tardes para nuestros invitados de la Unidad Empresarial de Bases Ferrocarriles Granma. Bienvenidos a nuestro programa. Ya estoy dando, por supuesto, las buenas tardes a Giovanni Hernández, delegado de los ferrocarriles en la provincia de Granma que viene además acompañado de Yasmany Díaz. No, Yasmany es otro de nuestros invitados. Bueno, Norberto, Norberto Olivé, jefe del Centro de Operaciones Comerciales de la empresa de viajeros. Bienvenido a la revista Frecuencia 12. Sí, Junior, buenas tardes a usted y a los televidentes que están viendo el programa en este momento. Por supuesto, informarle a los granbenses que felizmente inicia a partir del día 17 de julio la entrada de los nuevos coches de pasajeros que van a prestar servicio a la transportación de trenes nacionales entre Bayamo y Manzanillo y la ciudad de La Habana. Servicio que, por supuesto, va a tener dos categorías. Una categoría especial y una categoría regular que va a tener diferentes precios. Por ejemplo, entre Bayamo y La Habana va a costar la primera clase 90 pesos y la segunda clase 65 pesos. Y entre Manzanillo y La Habana la primera clase va a costar 95 pesos y la segunda clase va a costar 69 pesos. Que hay diferencia entre un servicio y otro que la primera clase lleva implícito servicios de televisión, servicios de sistemas de audio y lleva clima. Y la segunda clase va a estar acompañado de servicios de audio y va a tener ventiladores, son coches de ventiladores con ventanillas. Que este tren se comercializa a partir de hoy. Se comercializa a partir de hoy. Hoy se está reservando el día 17, la salida del 17. Y a partir del día 16 se reserva con cuatro días de antelación el resto de la salida. Está el compañero viajero aquí para explicar este tema. Que en el caso de Bayamo se inició la reservación en la estación de ferrocarril propiamente. Se está habilitando un local que va a ser viajero el responsable. Es importante que los televidentes sepan que a partir del día de hoy viajero es la entidad responsable de la comercialización de este tren y no de ferrocarriles que lo había venido haciendo hasta el día de hoy. Que va a funcionar por última vez el tren con los coches que teníamos anteriormente. Y en el caso de Manzanillo, la reservación se va a hacer a partir de mañana, 8 y 30 de la mañana, en la calle Maceo, esquina Villuenda, al lado del teatro, que había dudas que iba a hacer tema de los manzanilleros. Vamos a repetir la dirección en Manzanillo. ¿Dónde va a ser? Calle Maceo, esquina Villuenda, al lado del teatro de Manzanillo. Para más información pueden llamar al 573312, que es el teléfono de información de Manzanillo, y allí adquirir información. Y se comienza a partir de mañana, vuelvo y repito, el tema de Manzanillo específicamente, la reservación. En el caso de Bayamo, las reservaciones a través de viajeros radican en la misma terminal de ferrocarriles. Se va a iniciar en la terminal de ferrocarriles hasta tanto, a partir del 1 de agosto, se habilite un local, que va a ser propiamente de la empresa de viajeros, donde se haga la reservación en este local, que va a ser con 30 días de antelación. Y el tema, en el caso de la estación de ferroviaria, va a quedar solamente para vender la lista de espera y la última hora. Es decir, que va a haber dos modalidades. Yo le propongo ir al diálogo con Norberto para tener más detalles acerca de la venta de las reservaciones para este nuevo tren. En el caso de Bayamo, hoy se comenzó a vender para el día 17. Ese día se va a estrenar el tren de manera oficial Manzanillo-Bayamo-Havana. ¿Cómo va a funcionar la venta de reservaciones a través de la oficina de viajeros de manera regular? Bueno, la venta está prevista, como se le explicó a los televidentes, por el ministro de Transporte y demás funcionarios, con 30 días. Es el ciclo de reservación establecido para el ferrocarril. A Bayamo, la empresa viajero, acaba de llegar. Estamos primarios aquí en Bayamo y muy agradecidos de la acogida que nos han dado los compañeros del ferrocarril, las autoridades del gobierno, con la llegada de nosotros a implementar el sistema automatizado de venta. Por supuesto, un sistema muy beneficioso para la población. En el primer momento vamos a establecer, como decía Giovanni, la reservación con cinco días. Es decir, hoy vendimos para el 17 con cuatro días. Como lo tienen ellos establecidos, el día 19 vamos a vender para el 23, el día 22 para el 26 y el día 25 para el 29. Ya el día 29 nosotros tenemos que estar instalados mediante el sistema automatizado a la línea del ferrocarril, mediante Ferronet, que ya eso queda resuelto. Y ya a partir del día 29 le damos una información exacta al pueblo de Bayamo, a la población granmense, para establecer ya el periodo con 30 días. Es decir, vender lo que se estableció por la alta dirección del Ministerio de Transporte y del país, vender el ciclo con 30 días. Cuando tengamos conectividad, sistema, la población va a tener ventaja porque va a poder comprar ida y retorno en el tren, sin tener solamente como se hace actualmente, que solamente compras la ida y cuando llegas a La Habana tienes que comprar el regreso. La empresa Viajero es muy favorable en este momento, pues enlaza los tres medios de transporte. Ya la empresa Viajero es la empresa dedicada a la comercialización de pasajes, tanto en ómnibus, trenes y barcos. Es decir, que cuando se establezcan los puntos en las diferentes ciudades, entre Bayamo, Manzanillo, Niquero, Pilón, la población accede a comprar cualquiera de los tres medios de transporte mediante ese sistema. Gracias, San Alberto, por esta aclaración acerca de la venta de pasajes para el nuevo tren Manzanillo-Bayamo-Havana. Ahora, Giovanni, ¿el tren va a circular cada tres días? El tren baja su frecuencia, hoy está haciéndolo cada cuatro días, va a bajar su frecuencia cada tres días. Es decir, que de 18 salidas que tenía anteriormente, ahora va a tener 10 salidas al mes. Y este tren tiene una capacidad de 720 pasajeros, es decir, en cada salida que haya va a transportar 720 personas. Anteriormente tenía ocho coches, ahora va a tener 12 coches para comercializar. Y, por supuesto, aumenta la capacidad en la transportación de pasajeros. Por lo menos en los municipios aumentan. No es que se van a aumentar las capacidades en los municipios, se mantienen las capacidades. Importante una regulación nueva que va a tener este tren, que, por ejemplo, el equipaje va a estar limitado. El equipaje debe tener 70 centímetros de largo, 50 de profundidad y 45 de alto, que es uno de los requisitos. Nosotros vamos a instrumentar la divulgación de esta modalidad a partir de que, bueno, no va a tener tampoco el servicio de expreso que habitualmente tiene este tren, este que tenemos ahora. No va a funcionar el servicio de expreso. Los viajeros deben acogerse a este reglamento del equipaje que es novedoso para este tipo de servicio. Ahora, ¿en qué lugares va a ser paradas este tren en su recorrido hacia La Habana? Bueno, las paradas del tren de Bayamo a La Habana es Río Cauto, Guamo, Jobago, Santa Lucía, Martí, Camagüey, Florida, Ciego de Ávila, Guayo, Santa Clara, Jovellanos, Matanza, Jaruco y La Habana. Esas son las paradas establecidas para el tren Bayamo a La Habana. También queríamos recordar a la población que el horario de reservación por la empresa Viajero se efectúa en las oficinas antes mencionadas de 8 y 30. De la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados hasta las 12 del día. El domingo no se hace reservación. El domingo solamente se oferta el servicio de última hora y una cosa muy beneficiosa para la población de Bayamo es que se anota la lista espera 24 horas. Gracias, Norberto. Giovanni, ¿qué horario va a tener el tren para circular? Bueno, la salida de Bayamo para La Habana va a ser a las 7 y 40 de la noche. Llega a La Habana a las 9 y 55 de la mañana. Y sale de La Habana a las 7 de la noche y llega a las 9 y 5 de la mañana a Bayamo. Ese va a ser el horario de salida y regreso entre Bayamo, La Habana y viceversa. Quiero compartir con ustedes algunos criterios que llegaron a través de nuestra página web Mailen Provenza. Hay que cuidarlo para que podamos disfrutar del servicio por mucho tiempo. Leo Larramendi, ¿qué bueno que tenemos un nuevo tren? Bárbara Céspedes, ¿se ve muy bueno? Ahora a cuidarlo. Eros Bagarotti, estoy ansioso por tomar ese tren hasta mi amada ciudad de los coches. Roberto Hernández, dice, ¿y Manzanillo olvidaron nuestra ciudad? Bueno, si Roberto está escuchándonos y está viéndonos, debe saber que el tren es Manzanillo, vayamos a Habana. Jorge Luis Fonseca, vamos a ver qué tiempo nos dura. Nos va a durar el tiempo que seamos capaces de cuidarlo. Ismel Morales, ¿cuánto me alegra? Pues es un medio de transporte muy seguro. Espero se cumplan las leyes y que cuidemos este servicio. Raider Argote, que bien, ahora sí se puede con este nuevo tren. Son algunos de los criterios de nuestros televidentes. Gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros en la revista Frecuencia 12.